La Catedral de Maguncia está situada en la ciudad alemana de Maguncia. Es una enorme e imponente basílica de arenisca roja y uno de los más destacados ejemplos de arquitectura románica existentes en el mundo. Junto con las cercanas catedrales románicas de Spira y Wörth, constituye una de las llamadas Catedrales Imperiales, Kaiserdon, de la región alemana de Renania Palatinado. Este claustro estaba encerrado en la estructura, junto con una pequeña iglesia independiente, la Iglesia de Santa María, conectada por una columnata. Esta pequeña iglesia se desarrolló más tarde en la colegiata de Santa María en Grada. Un elemento distintivo y característico de esta catedral es la galería de columnas que bordea todo el perímetro del edificio, justo debajo de la línea del tejado. La catedral fue comenzada en el año 975 por Huiligis durante el reinado del emperador Otón II. Se inauguró durante el reinado de su sucesor Enrique II. Huiligis, 975-1010, salvó al imperio de la desintegración durante la minoría de edad de Otón II. Promovió el comercio en Maguncia, construyó una catedral que se quemó el día de su consagración y obtuvo del papa el derecho de presidir sobre todos los sínodos del imperio y en la coronación del rey electo. Aribo jugó el papel más importante en la elección de Conrado II. Bardo, 1031-51, completó la nueva catedral, comenzada por Huiligis en 1037. Uno de los puntos más dramáticos de la historia de la catedral tuvo lugar en el año 1793, cuando los soldados del rey Federico II de Prusia recuperaron pronto todo el territorio ocupado, excepto la ciudad de Maguncia fuertemente fortificada. Tras un largo asedio, en el que gran parte de la ciudad fue destruida, las tropas pursianas del Sacro Imperio conquistan la ciudad el 22 de julio de 1793. La República de Maguncia terminó y los jacobinos fueron perseguidos hasta 1795, cuando la ciudad volvió a pasar bajo el control francés. El interior de la catedral, incluido el claustro, alberga tumbas y monumentos funerarios de antiguos poderosos arzobispos y príncipes electorales, de la diócesis de Maguncia. Contiene obras de arte religiosas que abarcan un milenio. Tiene también un patio central, con estatuas de San Bonifacio, la Virgen y lápidas antiguas. Es sede episcopal del obispo de Maguncia. El estilo es predominantemente románico, pero las adiciones posteriores, a lo largo de muchos siglos, han dado lugar a la aparición de diversas influencias arquitectónicas, como se puede comprobar en la actualidad. La nueva catedral debió asumir las funciones de dos iglesias, la antigua catedral y la de San Albano, que era la iglesia más grande de la zona, perteneciente a una abadía benedictina, y que servía de cementerio para los obispos y otros nobles, como por ejemplo Frastrada, una cónyuge de Carlo Magno. La mayoría de los sínodos y otras reuniones importantes se llevaron a cabo en la abadía de San Albano. La piedra arenisca se usó como material de construcción principal para la catedral. Durante las renovaciones ordenadas por Enrique IV, a finales del siglo XI, gran parte del exterior también fue revocado, pero las cornisas quedaron expuestas con sus colores rojo y amarillo originales. Se cree que el color de la catedral se ha modificado varias veces, pero no hay documentación adicional del color. El interior estaba enlucido en blanco bajo el arzobispo Bardo, probablemente a mediados del siglo X. La catedral consta de tres naves. Tiene un doble perbiterio con dos transectos, como era habitual en esa época. No se incluyó ninguna bóveda debido a las dificultades estructurales relacionadas con el tamaño del edificio. La altura de la nave central es impresionante, 28 metros, 5 menos por debajo de la catedral de Speyer. Parece que los arcos ciegos fueron pensados para abarcar las ventanas, como en la catedral de Speyer, pero la altura del techo no lo permitió. El efecto resultante fueron tres niveles, debido a que los arcos terminaban antes que las ventanas, una técnica nunca vista anteriormente en arquitectura. La sala principal se renovó durante el siglo XII. La estructura del muro exterior se reemplazó eventualmente. Alrededor del año 1200, el techo fue cambiado por una bóveda de crucería, una técnica bastante novedosa. Al tiempo que se instaló la bóveda de crucería, se decidió renovar la mitad occidental de la catedral. Grandes ventanas fueron agregadas a la pared que separa el crucero de la sala principal. La gran cúpula en el crucero, que da al pasillo principal, se decoró con frisos y pilastras. Tres pequeños ápsides y dos grandes pilares fueron agregados para apoyar las torres pequeñas del flanco. Se agregaron frontones a los tres lados abiertos del premiterio. En 1418, la capilla de Naxauer, una capilla funeraria independiente en la nave central, se construyó a petición del arzobispo John II de Naxau. La construcción de esta capilla se atribuye a la empresa Mader Gertene, quien también fue responsable de la capilla conmemorativa en el hall de entrada, al ala occidental de la zona de intersección. También las torres fueron renovadas durante este periodo. Los campaneros fueron agregados a las dos torres en los cruces, la oriental en 1361 y la occidental en 1418. Fueron cubiertas con techos en forma de pirámide de estilo gótico, resultando ser muy pesados, por lo que la torre tuvo que ser apoyada por un pilar, erigido cada uno en 1430. El techo de la Torre del Este fue cambiado en 1579 debido a problemas de peso. Después de esto, no se hicieron alteraciones importantes en la catedral durante casi dos siglos. En 1767, la torre occidental fue alcanzada por un rayo y su techo se destruyó. El ingeniero Frank Ignat diseñó un nuevo techo de varios pisos para la torre. Todas las torres en el ala occidental fueron techadas con este nuevo diseño de piedra barroco, aunque teniendo cuidado en preservar los estilos anteriores. Los pináculos de los frontones en las capillas fueron reemplazados. La famosa veleta llamada el dosgingel fue agregada en este tiempo. En 1769, se erigió una estatua dedicada a San Martín, en el techo del prebiterio occidental. Después de la invasión de las tropas francesas en 1792, Maguncia sufrió el ataque de las tropas prusianas en 1793. Este asedio fue el que llevó al final de la República de Maguncia. Dañó bastante a la catedral, particularmente en el ala del este, el claustro Hilarie Frauenkirche, que fue demolida en 1803. Al año siguiente, Maguncia perdió su arzobispado, convirtiéndose en diócesis regular. La catedral fue utilizada como campamento militar durante varios años. Durante el siglo XIX, el cambio principal para el edificio fue una cúpula de hierro en la torre principal, construida por el arquitecto George Moyer, pero fue quitada en 1870, porque era demasiado pesada. La corrección del río Rin hacia 1900 dio lugar a un descenso de las aguas subterráneas. Los cimientos comenzaron a fallar y necesitaron ser sustituidos. En 1909 fueron apuntalados, aunque las obras se pararon en 1916 debido a la Primera Guerra Mundial, reanudándose entre 1924 y 1928, reforzándose con hormigón y acero, y fijándose en las torres y la bóveda principal. En este periodo fue construido un piso nuevo, el mármol rojo. El arquitecto Paul Meyer Speer diseñó un sistema para modificar las paredes internas con piedra arenisca colorida, quitando la mayoría de las pinturas de Beith, dando al edificio un aspecto similar a la primitiva construcción de Billy Girbardo. Este sistema no soportó continuos esfuerzos de restauración y hacia 1959 la mayor parte del color había desaparecido. Durante la Segunda Guerra Mundial, Maguncia fue blanco de los bombardeos aliados varias veces. En agosto de 1942 los techos se quemaron y el nivel superior del claustro fue parcialmente destruido. La bóveda, sin embargo, soportó los ataques, permaneciendo intacta. Los elementos dañados fueron restaurados según un proceso continuo en la década de 1970. Gran parte de las cristaleras antiguas fueron cambiadas. El exterior de la catedral siempre ha sido de color rojo para emparejar con los edificios históricos de Maguncia. Recientemente se han llevado a cabo grandes esfuerzos de limpieza y restauración, terminándose en 1975, justo cuando se cumple el milenio del inicio de la construcción de la catedral. A partir del año 2001 se han realizado nuevos esfuerzos para restaurar la catedral, por dentro y por fuera, tomándose en un total más de 10 años. Dos grandes vidrieras, en el año 2004, se han instalado, son obra del artista famoso Johannes Echreitet. Cuando Maguncia fue un arzobispado, la catedral era la sede oficial del archidiócesis. En esta catedral, Frédric Barbarrosa, emperador romano de la época, anunció oficialmente su apoyo a la Tercera Cruzada, en marzo de 1188. La coronación en Maguncia fue concedida al monarca del Reino de Alemania, con permiso de Roma. La catedral fue dañada en varias ocasiones. Por este motivo, algunas coronaciones no se celebraron allí. Los siguientes monarcas fueron coronados en la catedral de Maguncia. Agnes de Patu, en 1043, por el arzobispo Obardo. Rudolf von Reifelden, también conocido como Rudolf de Suabia, oposición al rey Enrique IV, en marzo o abril de 1077, por Siefred de Stein. Matilda, más tarde esposa de Enrique V, en julio de 1110, por Frédric I, arzobispo de Colonia. Filipe de Suabia, en septiembre de 1198, por el obispo Aimon de Tarantais. Federico II, en diciembre de 1212, por Siefred II de Stein. y Enrid Raspe, en 1246. Música 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 El Museo Diocesano de Maguncia alberga el claustro de estilo gótico tardío de dos pisos y salas históricas en los abovedados pasillos como salas del cabildo y obras de arte de más de dos milenios. Gracias por ver el video.